Estoy hablando de mi sitio, pero tú sabes que podría ser el tuyo Aquí cada uno hace lo que puede, yo soy el chico del nueve, hey, presta atención Todos saben que cualquier ventana se mueve, nieve llueva o truene Cualquier cosa que suene, el seguro la tiene, ¿quién? El chico del nueve, espero que el paisaje resista Mi música lo intenta, no hay bonitas vistas, tampoco hay turistas Los únicos japos que ves en el polígono, controlando las empresas, te doy pistas Yo me he criado aquí, al lado de las fábricas, un lugar para existir Donde nadie se ha hecho millonario trabajando, que yo conozca por aquí Todos van tirando, todo sigue igual, políticos cambian de color como el agua de la riera Pero nada más, escaparates mueven deseos vanos No hay mucho dinero y duda menos en las manos Los niños, los libros, la carne, el pescado, el banco ¿Qué quieres que te cuente hermano? Nueva ficha, hay quien prefiera hacer su vida digna Reuniendo pedazos de bicha La chica del octavo se lo monta en la ducha Tavíguez divide mundos y todo se escucha Todo se escucha Todos se escucha Todos saben en qué ventana se mueve Mieve llueva o truena Cualquier cosa que suene El seguro la tiene ¿Quién? El chico de nueve La plaza, el sol, nuestro asiento Comentando las jugadas que estén ocurriendo Viste el fuego, vi gente corriendo La oficina de trabajo temporal ardiendo El torta se partía la caja Mientras imaginaba su contrato Basura en llamas Con su marrestar Volver a comenzar Donde un marro menos Es un marro más Jugamos con los codos Abrimos hueco Igual que polis te calientan Y luego se hacen los huecos Represento precoces con sueños grandes Como las ratas del Solare Javi gigantes Te dicen no te drogues Haz deporte Poner más pistas gratis Y ofrecer el soporte No creo que les importe La verdad Para el ayuntamiento Los jóvenes Siempre es motivo de recorte El otro día había Treinta y siete ecuatorianos Cuarenta árabes Veintidós dominicanos El Grif y yo Un par de canastas Y porterías rotas ¿Cómo coño jugamos? Esto no es poesía Esto es mi periódico Después del bar Bicarbonato sódico Conozco las esquinas Conozco el olor Conozco la mentira La vergüenza y el amor Veo como los cuerpos Buscan su sitio Romántes y dilios Que acaban al principio La peluquera y el frontero La viuda y su perro También el kinky Con la hija del madero Si te doy esto ¿Tú qué me das a cambio? Así es como funciona Todo y nada es necesario La suerte por aquí Venir no suele Pues que se joda Me gusta creer que se puede Todos saben Que queretana se mueve Nieve llueva o truene Cualquier cosa que suene El seguro la tiene ¿Quién? El chico del nueve Todos saben Que quiere ventana se mueve Nieve llueva o truene Cualquier cosa que suene El seguro la tiene ¿Quién? El chico del nueve Ahora estáis en mi atmósfera Cualquier cosa que suene ¿Quién? 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 ¿Quién?